Parece que los vuelos charter domésticos o internacionales de pasajeros o de carga exclusiva constituyen servicios de transporte aéreo no regular o no frecuente. Implican además una serie de rutas predeterminadas que no constituyen una competencia indebida para el servicio aéreo regular que brindan las aerolíneas nacionales y extranjeras. Como existe la necesidad de regular el sistema de vuelos no frecuentes charter que se incrementaron de manera indiscriminada en el país, muchas veces los usuarios deben conformarse con el incumplimiento por parte de las empresas o personas que contratan a las aerolíneas para efectuar los vuelos a pesar de haber ofertado fechas de vuelo y horarios específicos, situación que además se incrementen las temporadas con mayor demanda para que luego dichas empresas desaparezcan sin dejar un beneficio al país y no se hacen responsables por los inconvenientes causados a los usuarios atentando con los derechos al consumidor y contra nuestra propia constitución que garantiza el proteger a nuestros con nacionales. Es también necesario que como consumidores conozcan cuáles son nuestros derechos y deberes para evitar posibles conflictos de consumo frente a la protección por parte del Estado, frente a los riesgos que puedan afectar a nuestra salud y seguridad. Señor presidente, todos sabemos que estos vuelos charter en muchas ocasiones han dejado a con nacionales, sobre todo migrantes en estado de indefensión acá en los Estados Unidos. Compañías que asoman, que aparecen operadores de estos vuelos charter que venden los pasajes a precios exorbitantes para que el ecuatoriano pueda usar y los dejan en la excepción sin ninguna explicación y los dejan prácticamente varados, como se dice comúnmente, sin que esta gente pueda realizar su itinerario o pueda llegar a su lugar de destino. Y hay veces que aprovechan en comprar estos pasajes para los vuelos estos que no son regulares para toda la familia, tres, cuatro, cinco miembros que tienen que permanecer en el sitio donde va a decolar el avión para que puedan exigir el reembolso de sus pasajes. Yo creo, presidente, que se le debería dar la competencia, de acuerdo, e incluir en el artículo cuatro y seis de la ley de aviación civil, la competencia a las dos instancias de la aviación civil, que es la dirección de aviación civil y el consejo de aviación civil. Si bien es cierto, en las compañías de vuelos regulares, cuando la culpa es de la inclemencia del tiempo o algo que tenga que ver con la falla del pasajero, la compañía no se hace responsable por pagarle o por indemnizarlo a dicho pasajero. Pero cuando es culpa de quienes promueven estos vuelos, en este caso de operadores, o es culpa de la compañía que está ofreciendo el vuelo por fallas mecánicas, etcétera, se tiene que proteger al consumidor otorgándole estadía, comida, para que esa persona pueda esperar el vuelo y pueda conectarse con el sitio donde va a ir. O, en su último caso, reembolsarle el costo del pasaje. Aquí vuelvo y repito, hay compañías que han llegado, han hecho charters, operadores que han hecho charters, y han dejado y han estado en defección. ¿Qué está pasando ahora? Ahora hay compañías, y me atrevo a empezar, no compañías o agencias o operadores de turismo que están vendiendo pasajes a sabiendas de la incertidumbre que saben que no hay vuelos asegurados o no hay fecha asegurada para que puedan reinstalarse las operaciones aeronáuticas en el Ecuador. Han vendido pasajes para este mes de mayo. Han hecho paquetes para este mes de mayo. Y todos sabemos que no hay vuelos comerciales. Entonces, ojo, señores asambleístas, con este problema, en el cual se está usando la bondad y la buena intención del pasajero, y lo está sucediendo a ti, como migrantes ecuatorianos. ¿Qué pasó con efectos de la pandemia? Se habló de los grandes vuelos humanitarios, que de humanitarios prácticamente solo tienen el que se les permita establecer un orden de abordar el avión, que es tercera edad, con enfermedades catastróficas, con personas, con mujeres embarazadas, con niños, etcétera. Eso es el único tinte que tiene de humanitario. Por el costo, señor presidente, desde 500 dólares, 600 dólares, 850, 1000 dólares, 1150, una sola vía, señor presidente, señores legisladores, han hecho para que la gente pueda regresar. Aparte, desde luego, del gran paquete de los 15 días para que cumplan con las disposiciones de salud por este efecto de la pandemia en hoteles de las ciudades donde tienen que llegar, sea Guayaquil, Quito, y últimamente veo que están aterrizando en la ciudad de Manta, en la provincia de Manaví. Señor presidente, yo creo que se debe responder igual, que se debe poner una normativa para que estos vuelos chartes le den derecho al pasajero que utilice este tipo de vuelos, sobre todo en las llamadas temporadas altas, en los tiempos cuando los estudiantes están de vacaciones o en tiempos de verano en que estos vuelos empiezan a ser más utilizados para poder transportarse a vida a cuenta de la gran demanda que existe en las compañías aéreas comerciales. Yo quiero felicitar a la persona que puso este proyecto, a la asambleísta Peña, a quienes con conocimiento de causa están aportando para que esto suceda. Es verdad que la ley de aviación civil se tiene que reformar. Es verdad que tenemos que sentarnos a conversar con las autoridades de TAME y ahí se nos va una compañía nacional que puede usufructuar legalmente estos recursos de chartes para poder beneficiar a la comunidad ecuatoriana, sobre todo la gente que está en Nueva York, la gente que está en la Florida, New Jersey, para que puedan utilizar este tipo de vuelos chartes. En vez de entregar el dinero a compañías que son fugaces en su paso por los cielos ecuatorianos o fugaces en la economía del Ecuador sin dejar ningún beneficio económico para nuestro Estado, se debería dar prioridad a TAME y establecer vuelos chartes para que puedan ingresar ese dinero a nuestro país. Los chartes que hacen compañías internacionales, ¿qué pasa? Me atrevo a pensar que no pagan impuestos y todo el dinero se va del Ecuador sin dejar ningún beneficio comercial para nuestro país. ¿Quién quiere ir a hacer turismo en el Ecuador cuando tiene vuelos chartes con costos elevados? Nadie, señor presidente. Entonces sería la oportunidad de normar los costos de los vuelos chartes. Ahora mismo, en este tiempo de pandemia, con estas no controladas tarifas de los vuelos humanitarios, se debería controlar, exigirle o pedirle al Consejo de Operación de Emergencia, al COE, para que puedan normalizar los precios de estos vuelos. Se está dejando a libre albedrío a operadores posiblemente comerciales de la aeronáutica ecuatoriana que están haciendo su agosto con este tipo de beneficio, aprovechándose la necesidad, que es inhumano, la necesidad del usuario que ya está varado más de 70 días en los Estados Unidos, en este caso y en Canadá, que es la circunscripción a la cual yo represento. Vuelvo y repito, mi apoyo para este proyecto de reforma a la ley y tenemos que hacerlo cuanto antes durante este tiempo de pandemia de ser posible para poder establecer los costos y poder defender a nuestros ecuatorianos, a nuestros con nacionales que tienen ya, que la tenemos como es de dominio público, una alicaída economía. Como migrante ecuatoriano me sumo al proyecto, me sumo a la defensa de los migrantes ecuatorianos en lo que tiene que ver al uso de estos vuelos chartes para que se los haga con transparencia, que se los haga con honestidad y no se aproveche la necesidad del migrante ecuatoriano y del ecuatoriano en general. Y en lo posterior se hagan normativas para que se dé la igual calidad de derechos que tienen en la aviación regular en los vuelos frecuentes a los señores usuarios de los vuelos chartes. Gracias, señor presidente, señoras y señores legisladores. Gracias. 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 Gracias.